Advertencia El siguiente documental contiene una serie de conceptos que no son tan aceptados por la comunidad científica. Durante mi investigación no encontré evidencia concreta alguna que indicara una veracidad de los hechos ni estudios relevantes al respecto. Así es que, de manera personal, me atrevo a decir que no considero real cualquiera de los conceptos que se muestran en este video. Sin embargo, estoy abierto a cualquier posibilidad, ya que actualmente conocemos muy poco sobre el cerebro humano y más aún, la mente. Por lo que, con la esperanza de que algún día, en un futuro no muy lejano, logremos desarrollar este tipo de poderes, he realizado este documental. Yo soy, el documentalista, y esto es, Poderes Kinéticos. El documentalista Aeroquinesis Aeroquinesis El poder mental sobre el viento Este poder es también conocido como Airbending. La persona dotada con esta habilidad se llama Maestro Aire, Aerocinético o Aeromántico. Se dice que antes de que puedas controlar el elemento del aire o antes de que seas capaz de manipular el viento, deberías ser capaz de controlar tu mente primero. Controlar la Aeroquinesis requiere un trabajo mental serio y pesado. Los poderes aerocinéticos no pueden ser desarrollados a menos que te centres en tus creencias. Se supone que esta es la única manera de conectarse con el viento, el elemento aire. La prueba de la Aeroquinesis no es evidencia científica, porque no puede ser medida específicamente por un instrumento científico. Pero si buscamos en algunas partes de la historia podemos encontrar ciertos personajes que fueron capaces de dominar esta facultad. Personajes como Moisés, que inclusive se especula que también dominaba la hidroquinesis. En la mitología griega se encuentra Zeus con los mismos poderes y otros personajes como Thor, Hamon, Perun y Tinia, etc. Si buscamos en YouTube, se pueden encontrar algunos videos de gente demostrando sus poderes de Aeroquinesis, haciendo que un remolino se mueva de acuerdo a su voluntad, utilizando este poder. Según algunas personas, para obtener la potencia del viento en la vida real y dominar el curvado del aire, debes salir y pasar una hora meditando. Necesitarás alcanzar un estado de concentración profundo que requiere un enfoque nítido. Piroquinesis, el poder mental sobre el fuego. La piroquinesis puede ser una habilidad desalentadora para aprender. Es un poder increíble de ejercer. Concede a sus usuarios el poder de quemar cualquier cosa. Pero la piroquinesis es mucho más que un poder intimidatorio, que puede destruir vidas. Ofrece una amplia gama de beneficios. Es por eso que es un logro tan significativo aprender a usar este poder. Incluso como principiante con poca o ninguna experiencia, se puede realizar un entrenamiento básico en piroquinesis, para prepararse y expandirse completamente en el aprendizaje de la habilidad. Es una capacidad extremadamente poderosa que permite a los usuarios dominar la llama. El fuego es algo tan poderoso. Es lo que nos prepara la comida, lo que nos mantuvo calientes en el pasado y tiene la capacidad de quemar todo hasta los cimientos. Telequinesis El poder mental sobre la materia La telequinesis es una capacidad fundamental en el mundo de las potencias cinéticas. Es un poder que crea una base para casi todas las habilidades que lo rodean. Cuando miras profundamente cualquier habilidad cinética, siempre hay técnicas que se originan en la telequinesia, involucrada en el uso de los poderes. Es por esta razón que es bueno aprender a usar esta habilidad antes que las demás. Proporciona los bloques de construcción para avanzar hacia otras potencias. Además, también proporciona una visión increíble de los aspectos mentales del aprendizaje de algo. Esto se logra a través del dominio de cosas como la meditación cuando se mira este poder. La telequinesis también se conoce como psicoquinesis. Las dos son palabras intercambiables cuando se describe la habilidad. Sin embargo, el poder también es comúnmente referido en la conversación como tener la mente sobre la materia. Esto se debe a que la habilidad incorpore el movimiento de la materia que constituye prácticamente todo en el mundo que nos rodea. La telequinesis es una de las habilidades psíquicas más grandes y conocidas, si no la más famosa. A lo largo de la historia, la capacidad se ha visto desde una perspectiva científica en varias ocasiones, con una multitud de creencias que se han ido formando durante ese tiempo, sobre la cuestión de que si la telequinesis es posible o no. El poder mental sobre la probabilidad. Esta es una habilidad extremadamente poderosa para que cualquier persona la maneje debido a la extensión de los efectos de la probabilidad en la vida de todos los habitantes del planeta. Cuando la palabra probabilidad se menciona por primera vez, saltan inmediatamente a los juegos de azar para obtener referencias de probabilidad. La mayoría de las personas enumeran los resultados deportivos o la lotería como ejemplos de casos en los que la probabilidad está en juego. Aunque esta puede ser una área que muestre probabilidad, hay muchas más. La probabilidad afecta casi todo en nuestras vidas. Siempre existe la posibilidad de que casi cualquier evento suceda a alguien en cualquier momento. Hay una posibilidad de que tu camines afuera hoy y seas atropellado por un auto. Una posibilidad de que encuentres un billete de 100 dólares en el suelo. O incluso la posibilidad de que un tornado se propague por la ciudad. Estos son solo algunos ejemplos de eventos que tienen la posibilidad de ocurrir. Sin embargo, la mayoría de estos eventos no te ocurrirán en la vida. Pero el punto es que siempre hay una posibilidad de que ocurra cualquier evento. Esto es lo que hace que la ticoquinesis sea una capacidad tan poderosa para sostenerse. Permite al usuario doblar la probabilidad a su deseo. A pesar de que hay límites para esto, la habilidad todavía se aplica a la mayoría de los eventos que tienen alguna posibilidad de ocurrir. Esta habilidad le quita la suerte a la vida del usuario. Le permite controlar como les trata la vida. Como progresan en sus días e incluso, como la suerte afecta a las personas que les rodean. La ticoquinesis puede ser utilizada para otorgar a otros una vida de suerte o todo lo contrario. Dependiendo de las intenciones de quien ejerza el poder. Esokinesis, el poder mental sobre la realidad. La esokinesis es la capacidad de manipular la realidad e incluso las leyes a las que está sujeta. Este poder es casi incomprensible debido al inmenso poder que otorga los usuarios. Esta habilidad prácticamente convierte a cualquiera que la haya aprendido en una especie de dios. Esto se debe al hecho de que la mayoría vería a un dios como un ser que es capaz de manipular los confines del universo en el que vivimos según su voluntad. Incluso si la lógica y las leyes de la física se rompen al hacerlo. Estas capacidades son las que hacen de la esokinesia un poder tan complejo. Es casi imposible imaginar la longitud a la que se puede usar esta habilidad. La realidad literalmente incluye todo lo que existe. Esto significa que prácticamente todo puede ser alterado para satisfacer la voluntad del usuario. La dificultad para entender el poder de la esokinesis se traduce definitivamente en el aprendizaje de la habilidad. A diferencia de la mayoría de los poderes que se centran en un área específica de interés. La esokinesis no tiene un enfoque primario. Vitakinesis El poder mental sobre la curación La vitakinesis es la capacidad de manipular la curación. Un portador de este poder tendrá la habilidad de sanarse a sí mismo y sanar a los demás. Este es un poder increíble ya que un portador puede sentir la salud de una persona si tiene una lesión, enfermedad y cual es la causa de su mala salud. Los poderes curativos se muestran en un montón de diferentes programas de televisión y películas, pero no muestra todo lo que viene con el poder. Hay una variedad de usos diferentes que vienen con la vitakinesis. Hay muchos usos cotidianos para este poder. Sorprendentemente, la vitakinesis es muy útil en la vida diaria, especialmente con la cantidad de lesiones y muertes que ocurren. Tener la capacidad de curar a la gente salvaría muchas vidas, pero también puede arriesgarse a tener problemas de sobrepoblación si se salva a demasiadas personas. Los hospitales ahorrarían mucho dinero si los médicos tuvieran este poder, ya que podrían ahorrar que la gente sufriera durante meses o años y recortarían los costos porque ya no necesitarían los suministros. Un portador también tendrá la habilidad de sanar sus propias heridas. Digamos que tú estuviste en una pelea y fuiste atacado. Las heridas y lesiones que sufriste pueden ser sanadas sin problemas, sin facturas de hospital ni dolor extremo durante días o semanas. Este poder no solo se centra en los seres humanos, un portador también tendrá la capacidad de curar animales. Pueden sentir si un animal está enfermo o tiene una lesión. Esto puede salvar muchas vidas animales, ya que no siempre podemos saber cuando un animal está enfermo o posee alguna enfermedad. Tecnoquinesis, el poder mental sobre la tecnología. También conocida como tecnopatía, es la capacidad de manipular y crear la mayoría de las formas de tecnología. Los usuarios de esta habilidad son capaces de hacer una variedad de cosas diferentes con la tecnología como un todo. Esto incluye conocer cómo funciona internamente prácticamente cualquier dispositivo electrónico, así como manipular y alterar las partes que componen los dispositivos. Esto es perfecto para cualquier persona con ambiciones en el campo de la tecnología. Puedes crear y entender cómo funcionan los dispositivos en todos los aspectos con solo mirarlos y verlos en acción. Es por eso que este poder permite convertirse en un individuo con más conocimientos en el campo de la tecnología. La primera capacidad de la tecnoquinesis es aumentar la velocidad del funcionamiento de los dispositivos. Esto significa que los ordenadores lentos, los teléfonos que se realentizan y las baterías que mueren rápidamente, ya no son un problema. Los problemas que causan la lentitud y la ineficiencia se pueden identificar y resolver rápidamente. Las áreas que alguna vez causaron los problemas pueden ser mejoradas, resultando en que la máquina sea más eficiente en general. Osteoquinesis El poder mental sobre los huesos Este poder tiene muchos nombres diferentes, como control óseo, manipulación ósea, crecimiento óseo controlado y manipulación extraesquelética. Un poseedor de este poder tendrá la habilidad de controlar, cambiar y manipular los huesos de sí mismo y de los demás. Uno tendrá la capacidad de producir crecimiento óseo, descomponer el hueso, extraer el hueso de la piel y hacerlo más débil o más fuerte. Estas son solo algunas de las cosas increíbles que un portador puede hacer con este poder. Hay muchos usos diferentes que están asociados con este poder, dependiendo del tipo de persona que seas y de lo que hagas cada día. La osteoquinesis puede ser útil para uso diario. Este poder puede ser útil en la vida diaria si eres médico o enfermera, o si eres una persona frágil de huesos. Puedes hacerlo más fácil con una persona que tenga poderes. Un médico o una enfermera pueden usar este poder en la sala de operaciones o simplemente para arreglar un hueso roto. Harían el trabajo mucho más fácil y rápido y ahorrarían mucho dinero, ya que no necesitarían ningún tipo de equipo o herramienta para reparar un hueso roto. Hipnoquinesis. El poder mental sobre el sueño. Es la capacidad de manipular el sueño de uno mismo junto con el de los demás. Esta habilidad no solo se extiende hasta el punto de poner a alguien a dormir, sino que incluye todos los aspectos del sueño. Esto significa que el usuario puede manipular los sueños, la duración del sueño y las diferentes áreas de descanso. Poner a alguien a dormir o a uno mismo a dormir es obviamente una característica de esta capacidad de pensamiento. Sin embargo, el sueño instantáneo es algo que también se puede lograr con otras habilidades. La audioquinesis es un ejemplo de ello. Con esa capacidad se pueden utilizar ondas sonoras para hacer que una persona se duerma. Es por esta razón que el aspecto de hacer que alguien se duerma no es muy único. Es lo que este poder permite a los usuarios hacer dentro del sueño lo que lo hace tan poderoso. Se ha estimado que la mayoría de los usuarios pasan un tercio de sus vidas durmiendo en la cama. Como humanos necesitamos dormir, el descanso es necesario para que el cuerpo funcione correctamente. Es por eso que no hay forma de escapar del sueño. Todo el mundo tiene que hacerlo, quiera o no. Este hecho se suma al poder de la hipnoquinesis. Significa que nadie puede escapar de ti usando esta habilidad. Una de las mayores capacidades de la hipnoquinesis se centra en el sueño. Un usuario puede hacer que la gente sueñe con cosas horribles. Audioquinesis, el poder mental sobre el sonido. Específicamente, esta potencia cinética tiene un efecto sobre las ondas sonoras. Esta capacidad es una variante del poder de manipular la energía, también conocida como Ergoquinesis. La técnica de la audioquinesis difiere ligeramente de la Ergoquinesis, aunque comparte varias similitudes. Toma muchos de los métodos enfocados en la Ergoquinesis, pero solo las que tienen que ver con el sonido. Debido a que la audioquinesis puede ser propia capacidad independiente. Esto se debe al hecho de que un usuario de Ergoquinesis normalmente tendría dificultades para manipular las ondas sonoras. Pero, un usuario experimentado en la manipulación de la energía puede ser capaz de manipular el sonido, aunque solo hasta cierto punto. Sin embargo, no serían capaces de controlar las ondas sonoras en la misma medida en que lo haría un individuo formado en audioquinesia. Debido a las similitudes entre las dos potencias, aunque se aconseja que la Ergoquinesis se aprende antes de intentar aprender la audioquinesis. La última es como aprender ciencias en su totalidad y luego sonificar en un área particular de la ciencia como la biología, la geología o la química. Aprendiendo Ergoquinesis se aprenden los fundamentos de la audioquinesis. Esto hace que el aprendizaje de la audioquinesis sea mucho más fácil. La audioquinesis no aporta una amplia gama de beneficios en la vida cotidiana. Sin embargo, debido a que la mayoría de los que aprenden audioquinesis primero dominan la Ergoquinesis, las capacidades que acompañan a la Ergoquinesis también se pueden considerar capacidades de estabilidad. Esto hace que la audioquinesis sea una habilidad mucho más útil para usarla en la vida diaria. Fuera de las capacidades creadas por el predecesor de esta potencia en habilidades, la audioquinesis tiene muchas fortalezas independientes. Manipulando las ondas sonoras de una fuente específica y ampliándolas a los oídos, los sonidos se pueden escuchar incluso desde una distancia a un volumen elegido por el usuario. Esto es perfecto para erradicar el problema común de escuchar mal en las personas en las conversaciones diarias. También trae un nivel completamente nuevo de escuchar a escondidas, a aquellos que sienten curiosidad por las conversaciones de otros. Esta capacidad también se puede aplicar para reducir el volumen de los sonidos alrededor. Para ello, el usuario puede crear una barrera de sonido a su alrededor con el fin de evitar que el sonido entre en los oídos. Este es el uso perfecto en la vida diaria para aquellos que odian los ruidos y charlas fuertes que se producen al vivir en una ciudad. Hemokinesis, el poder mental sobre la sangre. Este poder se conoce con muchos nombres diferentes, como flexión de la sangre, control de la sangre, hematocinesis. Un poseedor de este poder tendrá la habilidad de manipular y controlar la sangre, ya sea de uno mismo, de otras personas y o de una variedad de diferentes fuentes de sangre. Esto puede incluir bancos de sangre, hospitales, etc. Este poder puede estar relacionado con la hidroquinesis. Esto se debe a que la sangre contiene una gran cantidad de agua. Con estos dos poderes unidos, Hemokinesis e Hidroquinesis, hace que ambos poderes sean más interesantes e increíbles de aprender. Hay montones de seres vivos en este planeta. No todos ellos contienen sangre, pero si una buena cantidad. Tanto los humanos como los animales tienen sangre dentro de ellos. Es por eso que la Hemokinesis es un increíble poder para dominar. Cada humano en este planeta tiene sangre dentro de ellos, corriendo a través de su cuerpo. Este poder, como todos los demás poderes, proporciona a quien lo ejerce una variedad de usos. Uno de estos usos puede ser en un trabajo como médico o enfermera y un paciente se está desangrando rápidamente. Al usar este poder, el portador podría controlar o detener el sangrado. Esto sería útil, ya que ayudaría a facilitar un procedimiento o facilitar su limpieza. Otro uso de este poder, podría ser cambiar el flujo de su sangre o la sangre de otra persona. Esto podría ser útil si tu sangre o la de otra persona no está fluyendo lo suficientemente rápido a través del cuerpo. O si el flujo no está llegando a los órganos vitales. Un portador tendrá el poder de cambiar el flujo a la norma y dirección de su elección. Omnilingüismo, el poder mental sobre la comunicación a través de un idioma universal. El Omnilingüismo es una capacidad increíble que permite a los usuarios comunicarse en cualquier idioma. Además, esta capacidad también permite a los usuarios no solo hablar cualquier idioma, sino también entender idiomas y escribir en ellos. No obstante, el Omnilingüismo no solo cubre los idiomas hablados. La capacidad se extiende a casi todas las formas de comunicación. Esto se debe al hecho de que las personas que tienen este poder son capaces de reconocer fácilmente los patrones del lenguaje. Esto significa que pueden entender incluso formas de comunicación no verbales como el lenguaje de signos. Esta capacidad permite que los usuarios se vuelvan casi robóticos al recitar palabras. Debido a que su ritmo de aprendizaje es tan rápido y preciso, incluso las palabras ilegibles pueden ser leídas a la perfección. Esta habilidad hace que las personas con este poder sean excelentes en la resolución de problemas. Su capacidad de reconocer fácilmente los patrones encaja perfectamente en este campo. Al reconocer patronas en notas o acertijos, los individuos con Omnilingüismo son capaces de descifrar tales cosas con facilidad. Esta es solo una parte de todos los poderes kinéticos que existen. Abarcarlos todos podría ser cansado y tedioso. Pero, si este video llega a las 100.000 reproducciones, haría una segunda parte. Dejame tu opinión en los comentarios. Y por supuesto, no olvides compartir el video. Yo soy el documentalista y esto fue Poderes Kinéticos. Saludos especiales para... Enrique Caramantina Lamo César C.H. Ramírez Gerardo Pérez Maximiliano López Castillo Martín Cortés Miguelín García José Francisco Carlos Morales Lener Ramírez Ulises García Estuardo MotoGT Pato Valles Bruno Marmori Joan Castellanos 08 Danielito Rosas Diego Tarín Icky Fénix George Martínez Tarwin Oviedo Johan Castellanos 08 Gerson Romero Crazy 911 K Yessy Nels Yasmín Castañeda Carlos Domínguez Chávez Yami Mendoza Daniel Antonio Canda Blandón Andrés Encalada Y... Diego Goast Gracias Y hasta la próxima Sometimes ... That's it Danny leme Andrés At Fire To Jazz Woo Wow